Impresionante el accidente de tránsito que ocurrió esta mañana aquí en Chacra 11. Estamos ya en el final de Echelaine y a las 5 y 30 de este jueves se produce este accidente increíble. A bordo de un automóvil Honda, una camioneta específicamente, iba Horacio Cardoso de 45 años. Solo en el vehículo, no se sabe aún si él se quedó dormido, si tuvo algún tipo de distracción, quizás vinculada con la hora es que se haya quedado dormido. No estaba alcoholizado, pero fíjense cómo ha quedado su auto, completamente subido, allí un montículo muy alto, muy empinado de piedras y tierra. De tal manera que la gente pasa por aquí y los curiosos miran, toman fotos, pocas veces ocurre eso con un accidente, pero fue tal la maniobra de la camioneta de terminar encajada completamente y destruida. Hay que decir que Cardoso se encuentra bien de salud, no tuvo que ser hospitalizado y que es un accidente de los más curiosos, con daños materiales, pero sin ningún herido que lamentar.